Hoy vamos a reciclar este envase de detergente y lo vamos a transformar en un precioso macetero. En este tipo de envases plásticos a veces podemos quitar la etiqueta fácilmente, pero en este caso no ha sido así, así que he tenido que luchar un poquito humedeciéndola con agua. Para este reciclaje solo vamos a utilizar la parte del envase y de la tapa, el marco que encaja en el envase. Así que con una tijera podemos separar unas pequeñas pestañas que lleva. La parte de la tapa no la vamos a desechar porque nos puede servir como plato de nuestra maceta. Y este marquito lo voy a colocar en su lugar. Le darán más fuerza y más firmeza al envase. Como el envase es muy blandito y quiero darle resistencia y rigidez, voy a hacer dos capas de carta pesta utilizando este papel kraft que reciclo de las bolsas de la compra. Para hacer la carta pesta necesitamos hacer una mezcla de cola blanca diluida en agua. Pondremos pegamento en la superficie y vamos a ir pegando trocitos de papel superpuestos unos con otros. Lo que más me gusta de este tipo de papel, que al ser más grueso y dar mucha más resistencia y rigidez al objeto que estamos cubriendo, a la hora de lijarlo una vez pintado nos deja una textura y un efecto vintage muy bonito. Si quieres darle un poco más de rigidez, puedes darle entre medio de cada capa de carta pesta una capa de pasta muro. Yo ya tengo hechas las dos capas y lo voy a dejar secar. Como puedes ver, he dejado sin cubrir esta parte que está hacia arriba y me va a servir como desagüe de la maceta. Con la pistola de calor puedes adelantar un poco el secado del papel. Y cuando está completamente seca, he mezclado un poco de pintura de pared con pasta para relieve para dar una capa por toda la parte que hemos puesto el papel. Con la pistola de calor podemos siempre secar todos los pasos que vamos haciendo y así adelantamos un poco el trabajo en el tiempo. Si quieres tener una pistola como la mía, te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Para la decoración de esta maceta vamos a hacer diferentes texturas. Hemos hecho una con los trozos de papel y ahora vamos a hacer en algunas zonas con cáscara de huevo. Así que troceamos un poco la cáscara de huevo, aplicamos pegamento y vamos pegando trocitos. En esta textura voy a pegar los trocitos de cáscara de huevo muy separados y los que me queden muy juntos al trocearlos, con un palito de brocheta o similar podemos ir separándolos. Así es como lo he dejado yo finalmente. Así que con una hoja de lija voy a pasar por la zona donde no hay cáscara de huevo para sacar el relieve que te he comentado al principio de la textura del papel kraft. Necesitamos que se vean las superposiciones en la unión de cada trocito de papel. Y este es el efecto al que yo me refiero. Se ven los trozos de papel en las uniones y el relieve que ha dejado el papel. Ahora vamos a pintar cuidadosamente las cáscaras de huevo. Solamente voy a pintar esa zona porque lo que no quiero es tapar el efecto que hemos hecho lijando la zona del papel. Una vez que haya secado la pintura vamos a hacerle decopatch. Para ello voy a utilizar esta servilleta que tiene estos ramilletes de rosas azules y voy a cortar diferentes ramilletes para pegarlos en diferentes zonas. Unos caerán donde hay textura de cáscara de huevo y otros textura de papel. Y el resto de huecos quedará libre con la textura que hemos dejado en los pasos anteriores. Así que con un pincel húmedo vamos pasando por donde queremos cortar y fácilmente rasgaremos esa línea para cortar la imagen que queremos. De los trozos que hayas cortado, si tienes algún borde recto, rásgalo para que quede igual que los otros. Para pegar la servilleta utilizamos cola blanca diluida en agua. Y para quitar las capas blancas de la servilleta puedes mojar los dedos un poquito en pegamento y será mucho más fácil separar esas capas que a veces nos cuesta tanto. Como siempre ponemos una fina capa de pegamento en el trozo o en la superficie que queremos poner la servilleta. Colocamos y con un pincel limpio y seco pasamos por encima para sacar las arrugas y burbujas. Así que poco a poco vamos pegando los trocitos que hemos preparado y vamos montando nuestra propia composición. Y este es el resultado. A continuación vamos a proteger con un par de capas de barniz. Puedes utilizar el barniz a tu preferencia pero a mi me gusta utilizar el mío porque este objeto va a estar en el exterior y mi barniz es repelente a la humedad. Si quieres ver como lo hago en la descripción del vídeo te dejo el enlace. Mientras seca el barniz preparamos una trenza con cuerda de yute que vamos a pegar al borde superior del macetero. Como mi cuerda de yute es bastante finita he hecho una trenza con hebras dobles. Deshacemos lo que nos ha sobrado de trenza y lo colocamos hacia abajo para poner encima unas florecillas. Al borde de abajo del macetero podemos dar unas vueltas con cuerda de yute pero esta vez sin hacer trenza. Y listo, ya lo tenemos decorado. Solo nos falta hacer los agujeros para el drenaje y ponerle unas patitas. Yo se las voy a poner porque no quiero que el papel toque donde caiga el agua del drenaje. Para las patitas voy a utilizar estas cuentas de color blanco. Son de un tamaño más o menos considerable así que en las esquinas voy a ir pegando cada una de ellas y alrededor de cada patita voy a dar un par de vueltas con cuerda de yute. La cuerda ayudará a que queden más sujetas al envase. Ahora sí, tenemos la maceta terminada. Así que necesitamos unas plantitas y un poco de tierra para plantarlas. Para el buen drenaje necesitamos echar unas piedras en el fondo. A continuación colocamos la tierra. Las plantas que yo voy a poner son crasas así que tampoco necesitarán mucha cantidad de agua. Lo cual significa que la duración de mi decorado será mucho mayor. Con el envase lleno de tierra solamente tenemos que clavar nuestras plantitas en el lugar que queramos. Y yo voy a colocar unas cuantas piedras más por encima de la tierra que queda visible. Esto evitará que me salpique tierra a la hora de regarlas y queda un efecto más bonito. Como si fuera un mini jardín. También te puedo sugerir que para decorar como yo estoy haciendo con piedras puedes colocar entre ellas alguna piedra de estas de cristal. Que es lo que yo iba a hacer pero o no me quedan o no las he encontrado. Así que como las puedo poner más adelante, de momento voy a poner estas piedras volcánicas. Que son de las que suelen poner en los jardines y también decoran un montón. Al principio del vídeo te comenté que guardarás la tapadera porque tal vez nos podría servir. Así que la voy a colocar como plato donde se recoja el agua del drenaje. Espero que te haya gustado esta idea y la pongas en práctica. Si eres nuevo por el canal suscríbete y si no regálame tu like y comentario. Comparte este vídeo en tus redes sociales con todos tus amigos para que todo el mundo pueda verlo y podamos seguir creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!